Ahora bailamos, la chica sensual, escucha Como dice la chica sensual Para toda la empresa brincha Oyes a José de Alco Para Miki Sonido Traya Y todos sus amores Son las chicas sensual Sabre eso Sabre eso Cumbia 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 Echala sabrosa Cumbia Cumbia Pero que sabrosa Cumbia Como dice Sabrosos Sabrosos Cumbia 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 La magia de la cumbia Era chica sensual Como dice Para el maldito baño Sagrado Todos en la mesa dispa Un cabezo riquis Son pequeños días Dile ron Espantela chillón El puro riquis El puro riquis Deo riquis El puro riquis El puro riquis Doña Yoni El carnito chiquiluce Y tú, señor Salinas, rojita, llenes Elisa, alza, llenes Sepe con quien El más poderoso Echale sabor Ya llegaron primos, locos, mal y brocha Para el chato Clos, papel, melona Hermos que yo, el frío, mayor, lincén Águila de la muerte Ejetos de Santiste Homero, diablo, luca, chorro Y el chorrito de Santiste ¿Con quien? Echale sabor Cumbia Como dice Toma mi mano Déjame ver mi hermosa Es chica, sensual Aparta de boca poderosa Y chula Hay muchas cosas Saber sabor Cumbia Echale sabor Echame tambor Echame tambor Es chula Como dice Sabo cintocento el carco Que, 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 que ¿Con sabor? Cumbia Es cumbia ¿Pero qué sabás? Cum, 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 cumbia Es cumbia Sabresos Es muy cerca Un saludo para los brazos de Taités El victorio La fuerza Lupita Sabresos de Corzo Por tu ser es asmo Oye, se quise Pura papá Pura papá Pura papá Y la que Un saludo para las hermanas de la muerte, Chito Junior, jugando al primo loco, loco, marcha y el pitufo barbie, siempre contigo, sabor, esta noche para mis primos locos, todos, primos locos, 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 bachalonca, religio cosmo barbie y el pitufo, ángeles del amor de Chito Junior, toda la banda, que vienen los locos corazosos, muy locos como ellos, sabrosos, cumbia, 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 oye famoso, famoso, transformante, transformante, Eko y Zachary, y el grupo, yo soy el super sañadín, en el Mister Ramón, a Delicinoti, ese Mister Ramón, a los malditos cachorros, dando mis alcalos de la banda, esta noche para los brazos, ese juego, a la de los más equipantes, as questiontes con dos Cortana Honda, 边 de pelotas patrarias, es la charro, solo hacer los cumbia, pan, 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 pan. Echones sabrosos, sabrosos, ya llegaron los primos locos, todo la barra con comosso, sopan como de las hojas, del árbol, tan pronto caigamos por el momento, sopan label de la organización, del amoreros, A la menos va a soñar de los más disfrutados Pero los perros del mar Siempre sin falta Es el Pani Morda, son una guichabacha Es pa' ir a la hermanita, es el Charmin El Bartero Para el Nacho Niña menos, el Pingüino Juega la madera, bandita Morrelos Es guapagia de Yacú Con quien Cumbia, cumbia, cumbia Ya se va Sabrazos Sabrazos Estudios Porque todavía no tiene saber Quien es el Pani ¿Dónde podíamos fallar consagrados? Poco Forever Siempre apoyando al número uno de Puebla Siempre con papá famoso Todos mis consagrados que nos acompañan De cielo cayó granizo en la tierra se deshizo Todos los chamacos de la Guadalupe Lo mejor que Dios hizo Lo dice el Chico